No entiendo nada, Pepe. Pero si está clarísimo... Mira, mira, mira. Si estamos en Navidad, pues estás, arbolito que coloco. Si me imagino que es de noche, pues pongo la luz de la luna, las sombras, que creo que es de día. Oye, 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 Pepe, Pepe. Eso me recuerda muchísimo a Moonlight Shadow. Ah, por ejemplo, por ejemplo. Si se tratara de esa canción que dices y de Mike Orfields, el resultado siempre será total. Siempre la misma pesadilla, sueña con él a la luz de la luna. Murió perseguido y triste, sueña con él a la luz de la luna. Nunca ha entendido cómo pudo ocurrir, fue eso si no tenía que morir. Era una lucha con su mayor rival, ella no le pudo ayudar. El viento gime entre las flores, sueña con él a la luz de la luna. Le ha contagiado su tristeza, sueña con él a la luz de la luna. Ella solo vio moverse una luz, fue eso si no tenía que morir. Recibió la muerte sin poder reaccionar, ella no le pudo ayudar. Soñar, rezar que en el cielo un día se podrán encontrar. Soñar, pensar que quizás un día, tal vez, siempre la misma pesadilla. Sueña con él a la luz de la luna, sueña con él a la luz de la luna. Mil estrellas parecen decir, fue eso si no tenía que morir. Cada noche espera poder reaccionar, no le pudo ayudar. Soñar, soñar, rezar que en el cielo un día se podrán encontrar. Soñar, pensar que quizás un día, tal vez... Eso si no tenía que morir. Nunca he entendido cómo pudo ocurrir. Soñar, pensar que no le pudo ayudar.